Bueno, como voy un poco más rápido para que dé tiempo a que lo veamos, porque ya estaba justa y empezamos tarde, así que bueno. Vamos a hablar de desarrollo de seguro en Node, ¿vale? Os voy a ir dando, vamos a ir viendo la lista de Aguas Top 10 y además alguna cosilla más y cómo irlo aplicando a Node, ¿vale? A los servidores Node. Bueno, yo soy arquitecto en Fullstack y formador además en Borean, aparte tenemos una pequeña empresa de seguridad en la que soy el CTO y bueno, pues si queréis seguir ahí tenéis mi Twitter y mi LinkedIn, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello. Owasp. ¿Qué es Owasp? Owasp es una entidad sin ánimo de lucro que lo que intenta es que las aplicaciones tengan la mayor seguridad posible. No se ha ganado, o sea, no son auditores de seguridad, pero sí lo que hacen es recapitular cada tres años, cuatro normalmente, una lista con las vulnerabilidades más importantes o que más se dan en las aplicaciones web que hay en ese momento, ¿vale? Todo esto lo hacen preguntando a auditorios de seguridad de todo el mundo, o sea, no es que ellos vean más o menos, sino que se basan de toda la comunicación con otros auditorios de seguridad, etc. Hay un montonazo, os recomiendo que echéis un vistazo porque la verdad es que hay muchas cosillas, tienen muchos temas de código, por ejemplo, también ejemplos, tienen una aplicación que se llama Zaps, que es muy buena para auditar redes y auditar aplicaciones, os la recomiendo, el Owasp Top 10, que es lo que vamos a ver hoy, y aparte, bueno, tenéis un meetup en Madrid, también hay luego eventos globales, etc., etc., ¿vale? Bueno, vamos a la Owasp. Entonces, como os decía, es una lista que lo que hace es recapitular las mismas vulnerabilidades más importantes que hay en las aplicaciones que están en ese momento en Internet publicadas, ¿vale?, o en las empresas. ¿Me oís bien? Porque es que hay veces que cuando hablo para allá no se me... Vale. Bien, suele haber cada versión cada tres, cuatro años, depende, hubo una en el 2013, la salió otra en el 2017, la anterior fue en el 2010, pues fue eso, tres, cuatro años, según. Y la idea es eso, es formar a la gente, que sepa a la gente lo que hay por Internet y que ellos mismos también puedan adoptar esas medidas para que no les pase a ellos, ¿vale? Bien, ahí os dejo la web y el PDF en español, lo tenéis en inglés, en todos los idiomas, ¿vale? Pero bueno, eso, y vamos a empezar. La primera de las vulnerabilidades que más se da es la inyección. Esto sonará a todos, porque es la más famosa, la inyección de SQL, bueno, hay más tipos de inyección, ¿vale? Tenemos también en JavaScript, que se nos da mucho, es la inyección de JavaScript, ¿vale? ¿En qué consiste? No sé cuántos haréis esto o habéis utilizado alguna vez en una aplicación no de un eval, un setTimeout, un setInterval, crear funciones en tiempo de ejecución, etc. Pues la primera cosa es no la hagáis, ¿vale? Lo primero es intentar, por todos los medios, no utilizar este tipo de cosas, pero si lo necesitáis porque no queda otra, validad siempre la entrada del usuario, ¿vale? El sistema libre de asignode para validar este tipo, pero nunca, nunca, nunca cojáis y según lo que os llega del front, o del front, no, de la API que os estén atacando, se lo paséis a un eval o un setTimeout. En el eval es más normal que lo que lo conozcamos, porque sabemos que evalúa lo que le pasemos, pero un setTimeout, lo que le pasamos, en donde iría la función, también va a evaluar el código exactamente igual y os va a pasar lo mismo, ¿vale? Entonces, en el setTimeout es más raro que nos demos cuenta al hacerlo, por eso que os digo, porque no es tan normal, ¿vale? Mirad, os voy enseñando de vez en cuando una aplicación que se llama NodeGout, que es esta, la tenéis en GitHub, os dejo el enlace al final de las transparencias, está basado en la lista del 2013, pero bueno, hay muchas vulnerabilidades que todavía se comparten, ¿vale? Aquí podéis jugar con este tipo de cosas, ver cómo es la vulnerabilidad y cómo solucionarla. Entonces, por ejemplo, a ver, mirad, en esta pantalla tenemos un formulario normal y corriente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo aquí, pues le paso un cero o lo que sea, pues estoy guardando, pero si le paso, mirad, no sé si lo veis, bueno, se ve muy poco, ¿vale? Lo que le estoy haciendo es, esto por detrás tiene un express, lo que estoy haciendo simplemente es utilizar la variable normal de res, de la response de express que es res y decirle que me devuelva todo lo que hay en el directorio. Hago un recordfs y lo cargo. Algo normal en Node, ¿vale? Bueno, normal entre comillas. Vale, como aquí no se está validando la entrada del usuario, lo que me devuelve directamente no es el HTML que me devolvería a la web, sino que me devuelve lo que yo le he pedido en ese código que le he insertado, ¿vale? ¿Por qué? Porque están haciendo un eval. A ver, también pensar que estas vulnerabilidades, a ver, están puestas aquí a fuego, ¿vale? Para que se vea más rápido que cosas pueden pasar. Esto no creo que lo hagáis aquí, ¿no? Ninguno. Algo así parecido a esto lo dudo que lo hagáis. Ahí evaluar lo que os viene directamente y ejecutarlo. Pero bueno, si a lo mejor en otro tipo de librerías o en otro tipo de cosas que hagáis, que esté más interno, que llegue a pasar, ¿vale? Pues nunca lo hagáis. ¿Qué más cosas tenemos? A ver, perdona, se me ha ido. A ver, esto es. Esto es el quite time de antes. Perdona un momentito. Vale. Aquí. ¿Qué más cosas? Tenemos luego ya las típicas inyecciones de SQL y de no SQL. Las típicas que conocemos son las de SQL. En el no SQL también se puede inyectar código. Y nos lo pueden inyectar, ¿vale? Al final, si utilizamos una Mongo y no utilizamos un ORM como Mongoose o un ODM, mejor dicho, todo lo que le metamos tal cual a concatenar un string cuando hacemos la query, al final se va a evaluar como un JSON. Entonces, si nos pasan una parte de un JSON, se podría llegar a evaluar, ¿vale? Entonces, la solución es fácil. Utilizar un ODM que os lo da todo. Si estáis con SQL, utilizar un ORM, utilizar las prepare statements y os quitáis de problemas, ¿vale? Nunca hagáis una query directamente con lo que os llega. Lo mismo, ¿vale? Además, existen herramientas de inyección de SQL automáticas que os van a fusilar la aplicación en cuanto lo tengáis, ¿vale? Y es que se van a dar cuenta enseguida. Además, nunca ejecutéis o le deis permisos a la conexión de base de datos que estáis utilizando de administrador. Por lo mismo, si os cuelan, que al menos puedan hacer el menor daño posible, ¿vale? Esto es minimizar los riesgos. Vale, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué es el computador? Pérdida de autenticación, ¿vale? ¿Cuándo? Esto es cuando, por fuerza bruta, intentan logarse nuestra aplicación. ¿Cuántos robots nos han atacado a aplicaciones? Bueno, los WordPress ya no digamos nada, pero aplicaciones que encuentran un login y se lían a hacer peticiones por diccionario. Es decir, tienen un usuario y un password típicos y atacar, 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 hasta que o nos tiran la aplicación porque nos hacen un DDoS o consiguen entrar porque tengamos un usuario password típico de un diccionario, ¿vale? ¿Cómo? ¿Lo podemos limitar o remediar? Limitar, limitando el número de intentos por login, ¿vale? Pues yo qué sé, lo típico ya tiene todas las webs, tres intentos y no te bloquea el usuario, fuera. Intentar que los usuarios añadan contraseñas que no sean típicas de diccionario. Tenéis diccionarios en internet con las contraseñas típicas por validar los contratos de diccionario y que no exista ahí, ¿vale? Y no le dejéis al usuario. Luego, además, pues también se os cuelan SQL, o sea, se os cuelan por un no SQL, una inyección. Encriptar todas las passwords en base de datos. Todavía me he sido encontrando en las aplicaciones por ahí MD5. MD5 lleva roto ya no sé cuántos años, ¿vale? No utilicéis MD5 para encriptar las passwords. Lo podéis utilizar en un SHA, un RSA. Ahí la librería de Bcrypt en Node lo va a hacer sin ningún problema. Y utilizando salt, etcétera, tenéis ya la suficiente seguridad para que al menos no sea tan fácil de sacar la contraseña, ¿vale? Tampoco enviéis, que también lo he estado viendo todavía, el session ID en la URL. El session ID, lo que es el ID de la sesión del usuario, no lo enviéis en la URL, enviarlo en cookie. ¿Qué paso están? ¿Vale? Y estas cookies, además, firmarlas para que no os hagan un robo de sesión. ¿Vale? Simplemente. Y el two-factor authentication, lo mismo, con más seguridad metáis en el login, mejor. ¿Vale? Más, exposición de datos sensibles. Es que más o menos se dice por sí misma. No guardéis datos confidenciales, números de tarjeta de crédito, que siempre el dinero es lo que más primero llama. Datos médicos, datos de sexo, etcétera. Todos estos temas, no los guardéis nunca en la base de datos en claro. Porque os hacen un, lo que decía en la primera vulnerabilidad, os hacen un SQL Injection, sacan todo. ¿Vale? Pues que esté encriptado al menos para que no lo puedan sacar. O bueno, si lo sacan, que no lo puedan ver, mejor dicho. No cachéis estos datos sensibles. ¿Vale? Porque luego también decimos, tengo la base de datos perfecta, esta no me la toca a nadie, pero tengo por delante un barniz y me está cacheando todas las peticiones que devuelvo. Y ahí no van ni encima ni encriptadas, seguramente. Estamos en las mismas. ¿Vale? Que no pase eso. Y esto lo he visto menos, pero sí que lo he visto, que es utilizar algoritmos de encriptación propios, que nos hacemos nosotros mismos. A ver, si sois la leche, sois unos matemáticos de la leche, perfecto. Pero ya existen algoritmos que están testeados por la comunidad, que los han hecho, que ya los han probado y requiere probado utilizar esos. O sea, que por mucho ahí que queramos hacer en un día que estemos ahí inspirados, puede ser que se pueda romper fácilmente. ¿Vale? Entonces, intentar no utilizar los estándares. ¿Vale? Esta en Node no se da mucho porque no solemos trabajar, o yo, no suelo trabajar con XML en Node. No sé si alguno, todavía tenéis que estar con ello. Pero bueno, sí que se dan, ¿por qué esta aparece aquí? Porque hay muchas aplicaciones empresariales todavía, que por desgracia utilizan XML y todavía tenemos que estar lidiando con todo esto. Entonces, mucho cuidado con los XML que nos pasan y los DTDs que cargamos para cargar y validar esos XML. Porque pueden tener código malicioso y que nosotros al ejecutarlos y al traérnoslos, ¡zas! Se nos hayan metido, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas. No carguemos de fuentes inseguras y este tipo de cosas. Siempre confiar en lo que cargáis. Si no, no carguéis. O cargarlo en unas AMBOS en las que no os puedan hacer nada. Un entorno en el que de ahí no puedan salir y ya está, ¿vale? Es más rollo, pero os quitáis de posibles problemas que los van a intentar, ya os digo. Luego, la pérdida de control de acceso. A ver, todavía hay aplicaciones o APIs que se hacen normalmente para que las ejecute un front o las utilice un front y decimos, bueno, si el front ya está validando que el usuario no tiene acceso a la página de administración, pues la API no lo valida. Total, si no va a llegar el usuario ahí, no lo va a hacer. Bueno, ya os digo yo que un usuario a lo mejor normal no lo va a hacer, pero un robot sí lo va a hacer, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre. Estoy harto de arrepentirlo cuando eso, porque pasa mucho, aunque no lo... A lo mejor diréis alguno, pero ¿cómo puede ser que esto no se esté validando en una API? Pues pasa, ¿vale? Validar siempre los permisos, siempre en el backend. Porque al final la API no deja de ser una entidad pública que está expuesta. Me da igual que haya un front por delante, bueno, que haya un front que la esté consumiendo, pero al final está en una IP pública y se está consumiendo, la puede consumir cualquiera, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Luego, temas de JWT, utilizar autenticación por JWT. Eso sí, que luego también lo he visto. Generar los tokens, si los vais a utilizar con un secret, con una password, no me pongáis 1, 2, 3, 4, o MySecret, o MiSuperSecret, o lo que sea. ¿Por qué? Tenemos un problema, bueno, no es un problema, es como está hecho JWT, y es que cuando tenemos un token, nosotros por fuerza bruta podemos llegar a estar ahí. Venga, vaya a ver si la firma es correcta con esta password, y con esta, y con esta. Por fuerza bruta nos sacan la password, porque al final tienes un token que está ahí, que puedes siempre probar, no vas a tener límites de peticiones ni de nada, entonces te lo vas a poder sacar. Por favor, presentaron en la conferencia de Londres de Javascript hace dos meses, tres meses, un tío que se había hecho un brute force de JWT en C, y tardaba 10 minutos en sacar la contraseña de 6 caracteres, me parece que era. Una contraseña de 6 caracteres de un JWT lo sacaban 10 minutos en un ordenador normal. Esta gente no va a utilizar ordenadores normales, te coge, te clasteriza eso, y en nada te lo tiene sacado, ¿vale? Os recomiendo que utilicéis encriptación por clave privada y clave pública. Ahora ya con JWT y K y todo esto, la verdad que es súper sencillo, y os vais a asegurar mucha más seguridad en vuestros tokens, ¿vale? Luego, otra cosa más que suele pasar, las cores. Esto es lo típico de que os viene el front, a los de backend, y os dice, oye, que me tienes que habilitar las cores, que es que no puedo atacar. Y decimos, pues al, asterisco, a tomar por sacado, y a ataca a todo el mundo. Y ahí se queda, porque ya sabemos que cuando hacemos eso, ahí se queda producción, y ahí se queda. A ver, no es una seguridad absoluta, eso no te va a asegurar que nadie llame a tu opinas más que ese front o ese dominio. No, porque lo pueden simular desde un backend, ¿vale? Pero bueno, ya nos quitamos de que haya páginas maliciosas, que cogiendo las cookies del usuario, a ver, imaginaos que pasó hace mucho, ¿vale? Este error pasó hace mucho, y no es exactamente el mismo, pero para ilustraros. En Gmail tenemos una cookie de sesión. Bueno, antiguamente había una cookie de sesión, ahora hay un poco más de tela ahí detrás. Pero bueno, teníamos una cookie de sesión. ¿Qué ocurría? Había páginas maliciosas, que lo que hacían era, muy bien, cuando tú entras en mi página, te enseño mi página, qué bien, pero yo por debajo en Javascript estoy llamando a Gmail. Como tengo la cookie, como tu navegador está logado, esa cookie va a ir con la petición, o iba con las peticiones entonces, ¿vale? Y obtenía los correos. Ya está. Tú no te habías enterado de que te habían entrado en Gmail. A ver, estoy hablando de hace ya muchos años, ¿vale? Esto no es de ahora, ni muchísimo menos. Pero bueno, entonces, mucho cuidado, y con las courses no habría pasado, porque el navegador ya se va a encargar de que no podamos llamar. Nada más que desde dominios autorizados por nosotros, ¿vale? Pues lo mismo. Y bueno, y otra cosa, también, ¿qué pasó? Bueno, hace, ¿qué pasó? ¿Dos meses, tres meses, lo de Telefónica? La vulnerabilidad que encontró la gente de la OCU, de las facturas, ¿os acordáis? Que era muy simple, era una tontería, o sea, cualquiera lo podríamos haber hecho. O sea, es coger, entras a tu factura, cambias el ID y obtienes otra. A ver, eso suena a... Venga, que esto tiene que estar para mañana. Pues muy bien, pues luego pasan esas cosas, ¿vale? Verificar siempre la autoría de los datos, es decir, que lo que se está pidiendo es del usuario que lo está pidiendo. ¿Vale? Y aparte, no os fiéis. También he visto por ahí, que es otra cosa que dices, joder, te fías mucho del usuario. Envían el ID del usuario directamente en la petición, y el ID del usuario logado es ese. ¿Vale? Pues yo envío 5.000, el mío es el 2, pero yo envío 5.000 y me lo hago con ese usuario. Lo mismo, ¿vale? No os fiéis de eso, para eso tenéis las sesiones, tenéis el token de JWT, que son cosas en las que podéis confiar y en las que no os van a fastidiar por ese dado. Entonces, nunca utilicéis cosas de entrada por el usuario tal cual. Siempre intentad lo del usuario, lo mínimo. ¿Vale? Yo ya por la experiencia me he dado cuenta que del usuario hay que fiarse poco. O sea, nos fiamos lo mínimo justo, que funcione y que vaya todo bien. Más. Configuración de seguridad incorrecta. ¿Cuántos de aquí habéis utilizado Express? Vale. ¿Y cuántos de aquí os habéis fijado en las cabeceras que envía Express cuando levantáis una API? Vale. Ok. Y de los que os habéis fijado, ¿hay alguna cabecera que dijáis, ostras, esta cabecera está dando mucha información de quién soy? ¿Os habéis fijado de eso? ¿No suena la cabecera que es xpoweredby? Eh, mirad. Esto es Sodan, ¿vale? Bueno, está dormido ahora, espera. Mientras se carga. Esto es una web, ¿vale? En la que se ha escaneado todo IP4 buscando servicios web levantados en todo IP4. Bien, pues, si buscamos por Express nos van a aparecer, no sé ahora mismo cuántos resultados había, no sé si eran millones o no sé qué, de servidores web expuestos a Internet que sabemos ya que es un Express. O sea, ya es con esa información de que sabemos que es un Express, para un atacante es tan simple como vais a buscar la vulnerabilidad del CVE que tenga Express y decir, venga, voy a ir probando, una tras otra, exploit, alguna que hay. Y alguna que hay, ya os lo digo, ¿vale? A ver, joder, si antes os lo quiero, a ver si mientras me conecto al móvil y a ver si así lo puedo. Bueno, mientras os habéis contado más cosas. A ver, existen librerías como Helmet, no sé si la conocéis. Esta librería es muy simple de usar, es un middleware que le cargamos, en Express, en Cova, en el framework que uséis y ya se va a encargar él de setearos la configuración más básica. Luego le podéis extender un poco más, ya, pero ya de forma básica te lleva muchísimas cosas que tú ya no tienes que preocuparte. Temas también de que nos cargue nuestra aplicación de front, pues, estamos sirviendo HTML dentro de un eFrame en otra web. Pues, cosas de esas cabeceras que no ponemos normalmente, pues, esta aplicación de Helmet, esta librería, lo que hace es ponerlas. Y nos quitamos de problemas de que nosotros, pues, no nos acordemos, etcétera, ¿vale? Vale, no he llegado al millón. 775.000 Express levantados en el mundo, ¿vale? Pues, eso lo pones a probar, ¿vale? Esto es gratuito. Y esto es IP4. En Mr. Looker estamos haciendo IP6. Ya cuando salga veréis. Porque si IP4 ya es un descampado, IP6 ya no os digo nada. O sea, la gente encima le olvida completamente de él. O sea, parece que no existe. Y ahora todos los proveedores de Cloud nos están dando IP6. O sea, IPs con IP6, entonces, pues, bueno. Entonces, os digo, Helmet es súper fácil de usar. Es cargarlo y saca web. Es un app.use de Helmet y ya está. Y ya nos hemos quitado de muchas cosas. En una sola línea, ¿vale? Os lo recomiendo que lo seáis porque es que la verdad, que es la leche. Y luego, no sé cuántos habéis expuesto un Express o un Node directamente a Internet sin pasar por un servidor web. De esto que habéis publicado directamente en el puerto 80 de Google Node y habéis expuesto eso a Internet y que sirva a cosas. No lo hagáis nunca, ¿vale? Poned por delante servidores web. O sea, nunca expongáis un servidor de aplicaciones directamente a Internet. ¿Vale? Nunca. Por temas de seguridad, lo mismo. Porque os fastidian, ¿vale? O sea, se hace un ataque de OS y, a ver, no está muy bien, pero la máquina al final es la máquina que levantéis. Y si, como le cantéis, en la típica levantamos de 5 pavos para levantar nuestra web, pues adiós. ¿Vale? Y si es servidor de producción o en la que tenéis más microservicios, pues lo mismo. Os tiran todo y os pueden tirar un clúster. Entonces, levantar siempre con un servidor web por delante. Luego tiene alguna cosa ya más de meter en el servidor web. Pero, bueno, al menos que tengáis ese servidor web que os va a ayudar. Y luego ya utilizar las últimas versiones de la librería. Ahora Node nos lo ha puesto súper fácil con el NPM. O sea, ahora ya cada vez que hacemos un install nos dice, 5 críticas, una media y una moderada. Ahora, coño, lo estamos viendo. Pues los servidor de integración continua o local, como lo tengáis, si sale alguna cosa de estas, no despleguéis, actualizáis, miráis que vaya todo bien. Eso que tenemos los test para que pasen estas cosas, ¿vale? Pues las actualizamos. Nunca levantéis librerías con monedalidades porque es que, de verdad, los robots no sabéis lo rápidos que son. ¿Y qué más? Bueno, y configuración y cuentas por defecto, ya eso es como lo del router, ¿vale? Nunca expongas el router con el admin-admin. Porque como se te cuelen, te has quedado sin internet. ¿Vale? Pues esto es igual, no tengamos cuentas ahí con admin 1, 2, 3, 4 que tenemos para probar en producción. ¿Vale? El famoso XSS, esto sonará más, porque esto también es muy famoso en el tema de seguridad, sobre todo entre los desarrolladores. Esto de que nos puedan inyectar código JavaScript dentro de nuestro front, por ejemplo, y puedan hacer cosas sin que nosotros nos enteremos. No sé si os suena. Esto es muy fácil de validar y de que no pase. ¿Vale? Normalmente ahora ya, si utilizáis algún framework web, o sea, algún framework JavaScript, tipo Angular, tipo Vue, React, cosas así, no vais a tener ese problema, a no ser que vosotros a posta digáis, esto no quiero que lo... que lo... que lo... o sea, que no quiero que salga evaluado, ¿vale? Sino simplemente lo pintes, lo pintes, pero no lo evalúes como código HTML, lo escapes, que no me salía, perdonad. Entonces, ya normalmente no lo vamos a tener, pero si por lo que sea, le estáis generando el HTML en el servidor y pintáis directamente la salida del usuario dentro de una tabla, vamos a poner, escapar ese contenido. Normalmente también, por ejemplo, el JS lo escapa, a no ser que tú no quieras, otros tipos de frameworks para este tipo de cosas, de librerías, lo hacen ya, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Si lo hacéis porque lo necesitáis, porque tenéis que pintar HTML, porque el usuario ha metido ahí un post, mucho cuidado, escapar todo el JavaScript, escapar etiquetas, etc. Porque os la pueden fastidiar, o sea, se han dado de... sin ningún problema os pueden hacer... Si en el banco consiguieron hacer un XSS, es tan simple como que os instaláis una extensión en Chrome, por ejemplo, que hace lo que sea, pero que ya está validando en qué páginas web entras. Como detecten un XSS en un banco, en cuanto detecten, inyectan el script y os han hecho una transferencia y no os habéis dado cuenta. A ver, ahora ya con el envío del mensaje y tal, no tanto, ¿vale? Pero antiguamente pasaba eso muchísimo, por eso se han metido otro tipo de seguridad, pero pasaba un montón. O acceden a datos, se los envían a servidores remotos, lo que sea. Entonces, tened mucho cuidado y escapar todo lo que venga del usuario. ¿Vale? Entonces, es muy simple de solucionar y es simplemente escapar. Mirad un ejemplo de esto. Vean, lo tengo aquí ya. En el Node.goat, si nos vamos a nuestro perfil, es una tontería, pero nosotros aquí, lo que estoy metiendo es un script, ¿lo veis bien? Simplemente con un alert, ¿vale? ¿Qué ocurre? No se está evaluando lo que entra por el usuario y esto además luego se utiliza aquí. En esta de aquí y tal cual llega, tal cual se pinta. ¿Vale? Pues a ver, mirad, mirad, si no me deja guardar. ¿Veis? Ahí está. Ya está, ¿vale? Es una tontería, pero con esto ya os he jodido la web. O sea, porque no os vais a enterar, no van a sacar un alert para que vosotros os enteréis de que se han metido algo. O sea, van a cargar eso ya, va a empezar a cargar el script, va a empezar a hacer cosas dentro de vuestra web y adiós. ¿Vale? Y os fastidian todo. ¿Vale? Más. De serialización insegura. Esto es una cosa que no sabemos tener muy en cuenta, pero que es peligrosa. ¿Vale? A ver, no de no tanto, porque en JSON meter código, etc., pues no es fácil. Pero en Java y Python, ya os digo que entran, que da gusto. ¿Vale? Es muy simple. Esto es, nos envían un objeto serializado desde el front, desde otro servidor, de donde sea. Nosotros cogemos, lo deserializamos, y al deserializarlo se ejecutan X acciones que hacen que se cargue un código malicioso que estaba inyectado en el objeto. O en ese código serializado. Por lo mismo, ya han entrado. En cuanto entren, se remota y adiós. Ya tienen todo. ¿Vale? Pues, a ver, en el lado de Node, como estamos utilizando normalmente JSON, pues, simple. Hay librerías que ya utilizamos normalmente para validar las entradas de los datos. Y no lo sabemos. Yo sé, conscientemente no estamos diciendo voy a evaluar que no me metan algo al deserializar el objeto. No, lo estamos ya. Pues, si utilizamos librerías de, yo qué sé, el Class Validator, el JSON Schema, el Joy, librerías de estas que nos valían la entrada de usuarios y si no es correcta, para afuera. No se llega ni a deserializar. ¿Vale? Para que para este tipo de cosas. Y si por algún motivo tenéis que deserializar cosas que no sabéis que pueden llegar, vuelvo, hacerlo en un entorno en el que si os entran no puedan salir. No me refiero a que no puedan salir de vuestra aplicación, sino que no puedan salir de ese entorno, de esas sandbox en el que si entran, pues, vale, se ha ejecutado, se ha quedado ahí, pero no han podido hacer nada más. A ver, esto es más rollo. Lo entiendo, pues, esto es meter más código, meter seguridad, etcétera. Pero, a ver, depende también de la aplicación hasta qué nivel queráis llegar, pero, y también de los datos, porque como estáis tocando números de cuenta o tarjetas, hacer esto. Porque, como, imaginaos, como esté vuestra tarjeta ahí, a lo mismo ya no está ahí, está en 200 sitios más. ¿Vale? Entonces, tener cuidado. Y esto, que es una tontería, bueno, no es una tontería, me refiero, es una cosa que nosotros, si instalamos la aplicación en producción, nos olvidamos. Si no hay que hacerle actualizaciones a la aplicación, nos olvidamos, es no utilizar componentes con vulnerabilidades. Y si en ese momento no tienen vulnerabilidades, estar chequeando de vez en cuando que esas librerías no tienen vulnerabilidades. ¿Vale? Nos encontramos millones de estas. O sea, es una tontería, pero, bueno, sobre todo en WordPress, que ahí ya sabéis, que se deja eso en internet ahí tirado y ya está. Y hay WordPress de hace tres años con unas vulnerabilidades que te puedes hacer con la máquina. Pero en Node, por lo mismo, es tan simple como que corramos periódicamente un audit sobre nuestras dependencias, las mantengamos actualizadas, sé que es un trabajo que hay que ir haciendo, que ya cuando una aplicación está hecha es un sobrecoste, entre comillas, pero al final nos vamos a quitar de problemas. Nos acordamos de este tipo de cosas cuando nos entran. Ya está. ¿Vale? Ese día es cuando ya decimos me cago en la leche, si esto era una tontería, pero mira la que me han liado. Y estáis ahí jodido toda la noche. Porque encima, como siempre, te lo hacen a las seis de la tarde cuando te vas a casa. ¿Vale? Entonces, estás jodido toda la tarde. Y el jefe ahí... ¿Y es que qué has hecho? Bueno. Y luego ya tenemos la última del top, que es el registro y monitoreo. ¿Vale? Suele haber muy poco monitoreo y registro de acciones. Esto sí que me lo he encontrado, sobre todo en desarrolladores, es que en Node tenemos formas de depurar, que yo no estoy muy a favor de ellas por este motivo, que es cojo y debugueo con lo de Chrome y conecto directamente al Node y empiezo a ver el código pasito a pasito cómo se va ejecutando, o con el Visual Code o lo que utilicéis. ¿Vale? ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Que como ya podemos depurar así, aquí están los logs. Si los logs son cosas que he utilizado para depurar, pero estamos depurando del otro modo, no nos hace falta. ¿Vale? Bien, hay X cosas que no son necesarias, X log, porque hay veces también que ves ahí una lentilla de logs que dices, si lo siguiente es una suma y me estás diciendo que voy a hacer una suma. ¿Vale? Pero hay cosas que no hace falta. Pero, por ejemplo, acciones importantes en vuestra aplicación. Yo qué sé, dar debajo una cuenta, que puede ser algo que puede haber sido no por el usuario que está, sino que se le han colado y lo tenéis que ver. Pues esas cosas hay que logarlas para luego, si os han colado, por lo menos que un auditor de seguridad tenga trazas de por dónde mirar y por dónde empezar a mirar. ¿Vale? O vosotros también. O sea, al servir también, ¿qué está pasando? Luego, igual, intentos de login. Pues como da un error, no entra, pues para atrás. No sacamos logs de error ni nada. Como nos están haciendo un ataque, ¿cómo nos damos cuenta? A no ser que la máquina se ponga al 100% y nos demos cuenta porque estaba tirándonos la máquina, ¿cómo nos damos cuenta si cada 10 segundos se está intentando hacer un login? Pues podemos verlo con este tipo de cosas. Si tenemos un monitoreo de logs en el que vemos, hostia, están saltando muchos errores, errores controlados, pero errores. A ver, ya podemos ver que salta algún alarma y verlo. Esto es igual, es otra cosa que casi nunca se hace y nos ayuda a prevenirnos con este tipo de cosas y si nos han fastidiado ya no suele prevenirnos sino a ver qué ha pasado y cómo lo podemos solucionar y quién ha sido. ¿Vale? Y bueno, estas son el top 10, ¿vale? De todos modos, yo os voy a dar alguna más porque, mirad, esto era la lista del 2013. Es que, bueno, ahora lo pongo así. Joder, si os enredo hoy. Esta era la lista del 2013, la de la izquierda y la del 2017. Veis que han cambiado cosas en cosas que han salido, cosas que ya no se dan tanto porque se han ido arreglando y ya no se dan tanto en el mundo web, bueno, en el mundo de las aplicaciones, pero bueno. Ahora sí hay que tenerlas en cuenta, Es porque ya no aparecen ahí y ya nosotros nos olvidamos. Ya, pues, hala, para dentro. Cosas como el CSRF. ¿Cuántos utilizáis CSRF en vuestros formularios? ¿Sabéis lo que es? Es, pues, la idea es que no puedan hacer ataques a ese guardar, a ese crear o a ese post sin tener, sin haber hecho una petición previa en la que se autoriza que es una persona y entonces le das un token y ese token le autoriza a hacer la llamada del crear. De este modo, por ejemplo, con un XSS, si se nos cuelan y tenemos CSRF, no van a tenerlo nada fácil y es más, lo más probable es que no puedan hacerlo. ¿Vale? Entonces ya nos hemos quitado. Bueno, tenemos un XSS, pero ya al formulario no nos lo tocan. ¿Vale? Oye, ganamos algo. Limitar el número de peticiones ya no solo en el login, en toda la aplicación. Un rate limit es tan simple como hay una librería para express que se llama rate limit que le pones las que quieres y ya está. ¿Vale? Además funciona en cluster, etcétera. Sí, en cluster, que tengáis varios, utilizar Redis o lo que necesitéis y fuera. Si no, hay otro servidores, otro tipo de servidores que lo van a hacer. ¿Vale? También ese tipo de cosas. Lo que os decía es poner el servidor web nunca a internet. Perdón, el servidor de aplicaciones. Tener siempre un engine, es una patch, algo por delante que sea el que recibe las peticiones y en ruta, o sea, él directamente sí que se comunica con la red interna que es donde tenéis vuestra aplicación. Pues yo qué sé, tenéis el node localhost 3000, ese node está ahí, no está expuesto a internet, pero sí tenéis un servidor web que expone el 80 y que internamente luego ya en ruta al servidor web, perdón, al servidor de aplicaciones en la red interna. ¿Vale? Y además os va a servir para más cosas, no solo eso, sino también lo siguiente que os pongo, limitar el tamaño de los payloads. ¿Os habéis probado alguna vez intentar enviar un payload a vuestra API de 10 gigas? Como no lo tengáis limitado, se lo come el servidor, lo va a ver y cuando ya lo valide va a decir, no, este no es válido, vale, pero te has comido los 10 gigas de red. Entonces, eso es un ataque de DOS, ¿vale? Os fastidian directamente, os hacen un ataque con este tipo de cosas y fuera. Adiós muy buenas. Luego, otra cosilla que no, que le utilizamos y decimos, guay, las evil rejects, ¿vale? las expresiones regulares, demonio, es que no sé cómo llamarlas en español. ¿Esto qué es? ¿Cuántos hemos utilizado las expresiones regulares para validar una entrada de datos? Casi todo el mundo. O sea, yo creo que es la forma más... Así, cuando entramos un poco en las expresiones regulares y tal, que en principio son muy costosas, decimos, esto va, esto es una expresión regular, entre y de lujo. Como no hagamos bien la expresión regular, puede entrar en un ciclo, porque depende de lo que nos manden. Ellos lo saben del siguiente modo, o sea, tú coges y te envían en el nombre 10 AES. Dicen, ¿cuánto tarda la petición? 10 milisegundos. Vale. Envío 100 AES. ¿Cuánto tarda la petición? 100 milisegundos. ¡Uh! Ahí hay algo. Pues nada, envío un millón de AES y se os queda la petición, o sea, se os queda el servidor muerto ahí esperando las rillas dándole coba, ¿vale? Y ya son fastidios el hilo de Javascript. Pues lo mismo. Hay librerías, etcétera, para que eso no pase. Y linters, que eso yo creo ya todos los utilizamos en el día a día, pero recordadlo, nunca está de más. Y voy a ir un poquillo rápido, esto es lo de Node.goat, ahí lo tenéis si queréis entrar, ¿vale? Y para hablaros de JWT, que me quedan 5 minutos, aunque hemos empezado tarde, pues estaba justo para los 50. Bueno, JWT, que es el servicio ahora mismo por excelencia para logar, para autenticar y autorizar, ¿vale? Bueno, son los JSON Web Token, siguen ese estándar, pues si queréis echar un vistazo. Y al final no es más que un modo compacto y autónomo de transmitir información, es decir, no es más que un JSON codificado y firmado, ya está. Codificado en base 64, es decir, que yo cojo un JSON y veo lo que hay, lo saco en un JWT y veo lo que hay, ¿vale? Entonces, no metáis ahí passwords, que también me las he encontrado, ¿vale? Que sí, es seguro, pero porque está firmado, es decir, porque podemos verificar que el contenido, lo que contiene es de verdad lo que nos dice, pero cuidado, ¿vale? Entonces, esto es en lo que se compone, por si alguno lo ha visto, un header, que es donde están las cabeceras de qué algoritmo estamos utilizando para generar la firma, el tipo, es un JWT, y el KID, que esto es lo que seguro que casi nadie conocéis, que es la parte del JWKS, ¿vale? Esto aquí es donde le decimos el ID único de la clave pública con la que tiene que validar la firma, eso lo explicaré ahora. Bueno, un payload, lo que queráis meter, importante, eso sí, mínimo las cuatro que veis ahí, ISS, AUTH, IAT y ESP, hay más, pero mínimo esas. IAD, perdón, ISS, ISS es la entidad que ha generado el token, imaginaos que utilizáis un single sign-on y tenéis varias aplicaciones que lo hagan con él, pues el ISS sería vuestro single sign-on, el nombre que le queráis dar. El AUTH es a quién me ha dirigido el token, quién me ha pedido el token para decir, este token es para ti, para que no se utilice ese token en otra aplicación, ¿vale? A ver, a lo mejor utilizáis el mismo token para distintas aplicaciones, no es lo mejor, existe otro modo de hacer eso, pero bueno, ¿vale? Yo lo pondría y siempre, luego cuando verifiquéis el token en vuestra aplicación, verificar que ese token es para vosotros, ¿vale? Para que no lo haya firmado otro. El IAT es cuando se generó el token y el ESP es cuando expira el token, máximo 24 horas, no hagáis tokens infinitos, ¿vale? Un token infinito es que no tiene ESP, ya está, ese token vale para siempre. Luego, ah, que no os lo he dicho, listas blancas y listas negras de estas cosas, ¿vale? Lista blanca, mantenéis los tokens válidos, pues si acaso tenéis que quitar un token, desautorizar un token y ese token tiene 24 horas y lo queréis desautorizar a la hora 2, o lo hacéis por una lista blanca o lista negra o si no, no hay manera, ese token va a estar 24 horas en las que pueden hacer cosas, ¿vale? Si os lo han robado. Entonces, mantenéis una lista blanca en la que tenéis los tokens que sí son válidos o yo, bueno, yo tiro siempre lista blanca o una lista negra en la que tenéis todos los tokens que no son válidos, pero eso puede crecer infinitamente, ¿vale? A ver, si de verdad os aseguráis que los habéis generado con 24 horas, suele que mantenéis esa lista negra 24 horas, ¿vale? Pero, aseguraros que metéis vamos, que expire, ¿vale? ¿Y qué son los JWK? Los JWK no es más, a ver, que es un mecanismo de distribución de claves públicas, ¿vale? Cuando podemos firmar un token con RSA, que es clave pública y clave privada, que era este modo que estaba aquí, perdón, que no lo he enseñado, que era la asignature, la asignature es la parte donde tenemos, esta es la fórmula, ¿vale? para generarlo, es, en este caso, es el HMAC de 256 en el que se coge el header codificado en base 64 más un punto y el payload en codice 64 más, bueno, y con esa password que genera la firma y es lo que se acopla al final del token y en el caso de RSA es lo mismo, pero, para firmar el token utilizamos la clave privada que es la que tenemos nuestra privada, por ahí el nombre y para luego verificar el token utilizamos la pública, ¿qué ocurre? Que no vamos a estar distribuyendo las públicas en cada aplicación, lo podríamos hacer, pero tenemos un sistema que es JWK, es el modo estándar de publicar, vale, de publicar las claves, dame dos minutos y de publicar las claves, ¿vale? Entonces, tiene este aspecto, mirad, es esto, ¿vale? Esto es un JWKS, si os fijáis, el KID que iba en el header, es que no veis el ratón, ¿veis donde pone commit? Pues le he dado ese ID, entonces yo puedo tener una lista enorme de claves públicas, no pasa nada porque estén públicas, porque la idea es solo, que solo sirve para verificar, y además, pues esto lo publicáis en un servidor vuestro o en un S3 o lo que sea, en una URL y todas las aplicaciones cargan ese JWK para verificar vuestras claves que habéis generado con el single sign-on, por ejemplo, ¿vale? Como no me da tiempo, os he dejado un GitHub, si lo queréis, aquí está implementado la generación de JWKS, generación de claves, generación de token con esas claves privadas y un servidor en CoA, con todo este sistema en el que podéis hacer las peticiones y ver que se decodifica, que se valida, etcétera, ¿vale? Subiré las transparencias, me imagino que lo pondrán, ¿vale? Subiré las transparencias. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta, perdonad por el retraso, pero es que... y por eso tengo que ir un poco más a fuego. Gracias.